¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal, el canal de Ani Avilés, el canal de los recorridos y ya saben que aquí nos vamos a ir a todas las tiendas más populares de nuestro país. Y en esta ocasión estamos en Coppel. ¿Quién quiere ver cosas de Coppel, chicas? Vamos a ver cositas para el frío, ropa para el invierno. Lo que va llegando, miren estos suéteres, hay bastantes suéteres, chamarras, pants, sudaderas, de verdad hay muchísimas cosas y los suéteres la verdad es que me gustaron bastante. Hay muchísimos suéteres XL o tallas grandes, muy padres, así que miren, sigan viendo el video. Vean estos suéteres que bonitos. El tejido la verdad es que está bonito. Yo siento que estos suéteres son más que nada para el otoño, para empezar a atacar el frío. Miren, una prenda de 30 y algo, chicas, ¿ven? La verdad yo cuando ando por aquí haciendo los recorridos me encuentro cosas hasta de 10 pesos en Coppel, chicas, aunque no lo crean. Prendas así como estas. Miren, otra etiqueta amarilla es esta prenda, es este suétercito que también está súper padre y es grande. Miren, es así. Acuérdense que aquí el color negro siempre se va a ver así muy cenizo, pero no, es totalmente negro y se los comento por estas prendas. Miren, esta es otra prenda que me encanta, me encanta el peluchito, el borreguito. Es negra, negra, chicas, nada más que aquí se ve así. Otra prenda que me encantó fue esta sudaderita. Vean qué bonita, es una suavidad de tela, de verdad. Y lo que más me gusta es que, bueno, obviamente tiene gorrita, pero que también tiene bolsitas para guardarte las manos del frío, miren. Eso está súper bien. Yo siento que la chamarra o la sudadera que no le pongan bolsitas no es una buena chamarra. Vean, el precio 279, súper buen precio. Este es el otro de este suéter, este precio. Miren, la verdad se me hacen los tejidos, bueno, las telas muy bonitas. Miren qué padre, está súper padre y es una talla grande. Miren este otro. De bolitas, tiene mucho detalle, está bonito, está sencillo. Tiene detalles, pero muy sencillos, miren. Aquí está en oferta, qué tal, eh. Miren, me encanta esa manga, ese puño, me gusta mucho ese tipo de puños. Muy bonitos. Y vean, aquí les muestro más. Estos también ya son como un poquito más para frío. Miren, las combinaciones súper otoñales, mostaza, marrón. Este trae gorrita, es como más larguito. Vean este color mostaza. Súper bonito. Muy, muy bonito. Ya tienen ropa para el otoño, chicos y chicas, para el frío. Vean este color, sí o no, chicas. Unos jeans, tenis y listo. Bien cómodas. Miren las telas. La verdad es que me encantaron las telas ahora, los colores. Muy padres. Vean este otro color camel. Están muy bonitos. Miren. Súper bien. Vean, aquí está esta chamarra. Me llamó la atención. Miren, cómo se ven los colores por la luz. Allá se veía como naranja, pero en realidad es este como color uva. Está también muy padre. Adentro tiene peluchito. Estas no son tan tan calentitas, pero sí te ayudan. Vean, encontré este vestido. Ahorita se está usando demasiado la tela imitación piel. Y es mate, no está tan brillosa. Está muy, muy bien este vestidito. Tiene resortito en los puños. Está bonito el corte. Hay vestidos que se ven así muy simples o muy sencillos, pero a la hora de que te los pones, la verdad es lo que más luce. Y aquí está esta otra prenda. Vean esta chamarra. Esta sí, yo siento que te quita el frío. Te lo corre. Miren qué bonita. Nada más que en temporada de cohetes, ahí sí hay que cuidarlas porque se pueden quemar. Miren, chicas, esta chamarrita de cuerito. Está también muy, muy padre. Y miren la que está al lado. Ahorita se las enseño, pero miren. Me gusta porque no está tan brillante, no están tan charoleadas, chicas. Se me hacen bastante bien. Miren los detalles. Están muy bien hechas, sinceramente. Miren, esta de al lado. Vamos a ver esta. Esta también se ve, me gusta que tiene esos detalles en el cuello. Miren, tienen muchos cierres para guardar el labial, el celular, las chaves. Y ya te evitas de llevar bolsa. Mira, es de esta línea. Está bonita. Y miren, chicas, aquí me llamaron la atención. Hay un montón de etiquetas amarillas en los pantalones. Miren, aquí les voy a enseñar. Este es el que tenía etiqueta amarilla. Está muy sencillo y todo, pero bueno, para el diario a lo mejor está bien. Pero vean, está el chamarra. Vean el color. Está hermoso el color. Muy bonito. Miren la parte de atrás. No trae gorrita. Esta está muy bonita, eh. Y es piel. Bueno, es imitación piel. Cabe, cabe mencionar. Está muy padre. Y vean, chicas, esta blusita me encantó. El color y el modelo. Se me hace muy linda. Igual, muy otoñal. Color mostaza. Es delgadita. Esta no es para nada para el frío. Tendrías que traer una chamarra con esta. Y miren, aquí un vestidito en especial. Vean la tela. Está muy buena la tela. Aquí está el modelo. Un rojo. Miren qué padre color. Se ve muy bonito ese color. Es como tipo lápiz. Y la tela es un tanto gruesa, eh. Está gruesa. Miren. Súper bien. Vean este otro. De verdad que hay tantas, este, prendas. Este, vi muchas prendas, este, tallas grandes. Aquí en copel. Miren ese color naranja. Ese también es 100% otoño. Está muy bonito y también son tallas grandes. Miren, extra grande. Y la verdad, el suéter está muy lindo. Miren este. Este no está tan calientito, pero te sirve para andar ahí en casa. Miren el tejido. Miren el tejido. Ahí ven el precio. Está muy bonito. La verdad que me gustó. Están súper largos. Miren, les voy a mostrar estos dos. Este se me hace bastante bien. Este chaleco te saca de muchos apuros. Y vean esta. Para las niñas. No, igual para los grandes también, miren. Me gusta la parte de atrás, miren. Tiene así como un pequeño escote en la parte baja de la espalda. Y cuellito de tipo tortuga. Miren esta chamarra. Perdón, es un saco, ¿verdad? Este se saca de apuros y si es bien calentito, se siente súper, súper calientito. Súper básico. Miren las sudaderas. Esa sudadera cada año la traen. Está bien bonita. Aquí está su precio. Más suéteres. Miren este suéter tipo tortuga. Ahí está bien bonito el color. Igual son tallas grandes. Miren, Sara. Muy bonito. Miren cómo cambia el color, chicas. ¿Ya se fijaron? Para que no se dejen engañar. Miren, me alejo y se ven los colores reales de las prendas. Pero sí, el color la verdad es muy bonito. Eso es lo mismo que pasa con el negro. Ahí se ve un negro muy opaco, pero no. Es negro, negro. Vean, también hay saquito. Para los chicos. Vean, este está muy padre. Ese color camel. Ese tipo de saquito, no sé cómo llamarle. Veo que está muy en tendencia. Vean aquí está el precio de los chalequitos. Estos sí son bien calientitos. Súper calientitos. Así que si ya les hace falta en casita, miren, le tienen por dentro. Este está bien bonito, miren. Aquí lo voy a... Ese está bien padre. Y un color, ahora sí que es súper combinable. Y aquí está el que les digo, miren. Talla 9. Muy padre. La verdad es que sí. Los colores súper otoñales también. 249. Miren esta, qué bonitos detalles tienen los costados de la parte de abajo. Es una talla grande también. Y se siente súper suave. Se ve que esta telita es muy cómoda. Y sobre todo el diseño. Miren qué cómoda se ve. Aquí hay otra sudadera. Esta sudadera, de verdad, qué bonito color. Están súper padres, miren. De verdad que he visto bien este recorrido para todos. Para niños, jóvenes, adultos, tallas grandes. Muy padres. Este, por ejemplo, este gris también es una talla grande. Y está muy lindo. Muy lindo este suéter. La tela también. Se me hizo bastante bien. Y miren, estaba en especial. 279. Muy bien. Otra cosa que quiero que miren. Es esta chamarra. Pero vean qué chamarra. A través de la línea de J-Lo. Pero de verdad que se sentía tan linda la tela. Miren. La verdad está muy bonita. Y de esta chamarra había tallas extra grande. Miren qué bonito, chicas. Que traigan prendas así de padres en extra grande. Qué bien. Miren, se sentía súper suave. Como de lana. No lo sé, chicas. Se sentía bien rica esta chamarra. Muy rica que se sentía esta chamarra. De verdad, no paraba de verla. Me gustó bastante. Aquí les muestro el precio. Pero de verdad que yo siento que va a ser una buena inversión esa chamarra. Y miren, aquí está esta otra cazadora. Me gustó bastante. Miren qué padre. ¿Ya vieron cómo cambió el color? Es de esta línea. Miren qué bonita. Tiene bastantes bolsas. Y miren el cuello. También había de estas más sencillas. Miren, de diferentes colores. Esta me llamó la atención. A ver, déjenme sacarla. Esta sí tiene gorrita. Miren, fíjense cómo es. También es súper larga. Y miren, estaba en especial. Miren qué bonita. Trae bastantes bolsas. Está bien pesada. Aquí la ando cargando, chicas, con la mano. Pero miren qué padre está. Y miren, ya andaba por este otro lado y encontré estas faldas que me llamaron la atención. Esas con un suéter de cuello de tortuga negro y unas medias. Y unos botines. Siento que se va a ver súper padre. Miren, la tela la verdad estaba muy bonita. Pero por eso también no estaba tan mal. Pero vean la falda de al lado. También se me hace una falda bien bonita. Son tallas grandes. Miren, voy a secar para que vean la tela. Igual con una de cuello de tortuga, chicos. Bien padre. Unas botas largas. Y vean ese color fuchsia. Muy bonita la chamarra, miren. 399 y es extra grande. ¿Por qué es 2EG? ¿Será doble extra grande o qué significará, chicos? Ahí comenten. Miren, acá hay otra chamarrita de piel. Piel, imitación piel. Esta se me hizo más padre. Está muy bonito el modelo. Vean. Están muy bien hechas, la verdad. Yo he comprado chamarras de aquí. Y están muy, muy bien. Salen muy buenas. Vean este color. También es una chamarra grande. Miren, este piel. Qué bonita. Yo cometí el error de comprar una aquí, chicas. Pero no el error de comprarla, sino de que la eché a la lavadora y era de ese tipo de piel. Y ya tenía como 3 años con ella y no le había pasado nada. Pero la vez que la eché a la lavadora, pues ya no me sirvió, chicas. Voy a ser honesta. Pero yo le he hecho la culpa a la que la, pues obviamente la lavé. Y pues bueno, chicos y chicas. Eso ha sido todo por el día de hoy. Ya saben, si te gustó, comparte, suscríbete, dale like. Y nos vemos en los comentarios. Ayúdame a llegar a mi meta.